Música Ha llegado el momento de quitarla la verdad y mentira Esperé mucho tiempo a ver si cambiamos y tú no me mirarás Música Al principio de libertad ya que llegó la pasión El de lleno Música Y a ver a la virgen de nuevo cantaron seguido lo primero Música Ya se fueron las nieves de enero Música Y llegaron las flores de mayo Música 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 Y es por eso que digo que llegó el momento de amor Música 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 Y a ver a la virgen de nuevo cantaron seguido lo primero Música Música Hay un día que han parecido los años y los diez ocurridos esperando que se fueron la nieve en enero y llegaron las flores de mayo y a lo verde ha aguantado a lo macho y mi amargo dolor me lo cayó. Música Cierra las fuentes señores armando en el extranjero Música Yo me vi que en la frontera mi abricia me era en dinero pero no me imaginé que no era prisionero Música No quería prestar el carro pero al poder con mi animal Música 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 Si vamos a los dos, yo soy primero, y a los ojos que yo les toquen de bailar, y a los ojos que yo les toquen de bailar, y a los ojos que yo les toquen de bailar, y a los ojos que yo les toquen de bailar, y a los ojos que yo les toquen de bailar, Mira a aquel hombre que te idoló atrás Me encuentra el hilo de los dos Yo he dicho no que tu amor me daba Y yo he cambiado mi amor a ti Él me juraba que me adoraba Yo con el alma te loqué Porque te ocultas cuando me giras Porque te ocultas mi amor a ti ¿Cuál es el crimen que he cometido? En el que amado no lo sabré Toda mi vida yo he sido brancón Y siempre he hablado por la verdad Yo te lo juro que no hay motivo Para que pierdas tu amigas Bajo la sombra de aquella noche Y sentir esa línea llorar Para que nadie sepa que te amo Cuando de amores vuelvan cantar Música 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 Ella me dijo llorando, no podés hacerte venir. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. Mi vida se está acabando y la quiero para ti, no me ven martirizando. No volveré, pero juro voy a que me miras, de los hijos llorandos de la unidad. No volveré, no volveré, hasta que mi agua fumada, un árbol yo te olvido negado, yo no volveré.